Haber salido, haber pedido permiso para ir al baño y haber salido al patio en un momento en que no había recreo. Me acuerdo que me pareció maravilloso porque estaba todo este patio que iba de unas dimensiones enormes, era muy chiquita yo. Y fui a unos bañitos chiquititos que estaban ahí atravesando el patio. Cuando estaba en el baño, me acuerdo que escuché piano. Bueno, salí y no podía identificar bien de dónde venía el piano. De repente miro y a ras del suelo, pegado al edificio, había una rejita, una semiventana pegada al suelo. Y me acuerdo la sensación física de haberme echado de boca en el suelo con la culpa de estar ensuciando el delantal, el uniforme, lo que fuera. Y me asomo y me costó mucho ver, claro, era pleno día afuera en el patio. Y yo veía el ángulo en que hacía... Y yo escuchaba esta música y cada cierto tramo pasaba un angelito moviendo los brazos. Y con la música y yo escuchaba la voz de alguien. Y tengo que haber... Me llegaron a buscar, porque me debo haber quedado pegada ahí, me vinieron a buscar. Y debo haber armado tal lío en mi casa con esta historia de los angelitos que estaban en el subterráneo. Además, porque eran unos angelitos curiosísimos. No eran al cielo, sino que al subterráneo. Y que al poco tiempo yo estaba en clases en este cielo, ahí con esta profesora que fue para mí un hallazgo. Yerka Luzic. Yerka era un personaje particularísimo y luchaba contra toda la institucionalidad de la danza. Curiosamente, siendo ella la formadora de muchos intérpretes del ballet nacional, ella nunca dio clases en la escuela de danza de la Universidad de Chile. Escuelas, la academia. De alguna manera, los planes y programas, no sé, se tragan o no son capaces de ver, muchas veces, a verdaderos genios. Y yo creo que la Yerka tenía algo de genialidad, porque le sacaba a la gente una expresividad en el movimiento. Bueno, yo me encontré con Yerka, siendo muy chiquitita. Después me volví a reencontrar con ella cuando estaba ya en la secundaria, en el liceo secundario, y ella daba clases. Ahí retomé un tiempo, pero no podía por tiempo. Era tan abarcador el liceo que... Y yo me casé, tuve niñitos, hice una pila de cosas, y se crea la escuela de pedagogía en danza. Y yo dije, yo a esto postulo sí o sí. Y me puse más allá después de tres partos, 27 años tenía yo, y partí a la escuela de danza y di todos los exámenes, que fueron varios, porque se presentaban como 300 personas para 30 vacantes. Bueno, y quedé. Y estos son mis inicios en la danza, que derivan después, pero ese ya es otro cuento, a la pantomima y al teatro.